Estamos de vuelta a 55 minutos. Hoy me acompaña la fiscal del distrito, Rosalba Ramos. Hablamos de cuál es la situación que se da a lo interno del Ministerio Público y esta especie de, digamos que situación incómoda, para no decir persecución, desde la Inspectoría General de esa institución. Rosalba, antes de irnos a la pausa te decía que quería que me contaras cómo era o cómo fue la relación entre tú y el Inspector General, que hoy es Inspector General, pero antes era un abogado más y era un aspirante a fiscal, al igual que tú, y era una persona que se estaba preparando y haciendo todo el proceso también para estar donde hoy está. Porque tengo que decir que él ha sido una persona que ha luchado por cada posición que ha tenido y entendíamos que al llegar a esta posición de Inspector General, pues trabajaría para la transparencia también, para conseguir justicia, porque él también es un hombre preparado. para la posición donde está, al igual que tú, que tienes 14 años trabajando para esto. Juan Medina y yo somos promoción. Entramos al Ministerio Público en las mismas condiciones por un concurso, el concurso del año 2005. En la escuela nuestra relación era muy buena, hacíamos tareas juntos. Inclusive éramos parte de un mismo grupo, donde estaba nuestra amiga Magalis, donde estaba también Flor Novas, donde estaba otra amiga que se llamaba Wendy, éramos parte del mismo grupo. Salimos de ahí y todos mantuvimos un vínculo, por decirlo así, cordial, porque a veces es difícil por el tema de la distancia, donde te corresponde ejercer tus funciones. Pero en lo particular, yo nunca había tenido ningún problema con él de manera directa. Que tú sepas, no había un tema pendiente, que tal vez te lo esté cobrando en este momento. Incluso cuando a él lo designan como inspector en esta gestión, me alegré, me alegré por él, entendiendo que es una persona de nuestra promoción y yo tengo la firme visión de que si tú puedes llegar, eso significa que yo también. Cualquiera que sea la posición a la que llegues, que pudiera estar deseando. Entonces, yo no vi nunca ningún problema en que él se lo hubiese designado como inspector general. ¿Cuántos procuradores tú has visto pasar a lo largo de estos 14 años? Bueno, primero estuvo el magistrado Domínguez Brito, luego el magistrado Radamés, luego vuelve el magistrado Domínguez Brito, luego tuvimos al magistrado Jan Alán y ahora tenemos a la magistrada Miriam Germán. Una playa desde procuradores. Claro, yo estoy desde el 2006, incluso ando con una constancia porque me tocó por algo del banco solicitar una constancia. Ok, cuando veo, estoy desde el 2006. O sea, ¿cómo ha sido el paso, el tratamiento dentro del Ministerio Público con todos esos cambios de procuradores? Para ti y para otros. Tiene que haber una diferencia dentro del Ministerio Público cuando llega un nuevo procurador. Hay buenos, malos, hay bandos. Es como en las instituciones del Estado que los que estaban antes tienen que salir para que entren nuevos. Porque la gente también está acostumbrada a ver cómo se politizan las posiciones y se entiende que el que estaba cuando el nuevo llega, ese tiene que ser sacado. ¿Podría ser esto lo que está pasando con los que resultaron titulares o fiscales titulares de la promoción esta que fue cuestionada durante la gestión de Jan Alán Rodríguez? La verdad es que yo nunca había sido titular en ninguna de las gestiones, pero sí sé que había habido un respeto. Las titularidades siempre se respetan y aunque hayan cambios, y esos cambios generan malestar y generan también que puedan entrar algunos nuevos como otros. Nunca había visto la persecución que existe en este momento contra los fiscales. ¿Cuántos otros fiscales están en la misma situación que tú? Que tú sepas, siendo perseguidos, sea por inspectoría o por cualquier otra instancia, que estén sintiéndose acosados, porque asumo y entiendo que lo que tú estás sintiendo en este momento es acoso. Sí, es acoso. ¿Cuántas otras personas, sean de tu equipo o de otros equipos, tú sabes que están en la misma posición que tú? Son muchas personas y no se atreven a denunciar. En los grupos hablan de cómo vamos a permitir esto. A veces han ido a mi oficina buscando apoyo para, en una ocasión querían hacer un encendido de velas frente a la procuraduría, diciéndole a la procuradora de este malestar con el inspector general. O sea que no es el primer caso el tuyo. No, pero que inclusive cuando llaman al fiscal del cual yo mencionaba, hubo una, se hizo viral, ese fiscal es serio. Y ponían todos los fiscales, se pronunciaron en Twitter. Y eso mermó con el tema, con ese tema de esa investigación. Y cómo se sienten muchos fiscales que me lo han manifestado sumamente mal. Lo que pasa es que muchos no tienen el valor ni sienten que van a tener el respaldo. Había algo que me decía una compañera que, ella me decía, esto hay que pensarlo muy bien porque nosotros no tenemos la opinión pública a nuestro favor. Entonces yo no creo que esto sería algo de lo cual deberíamos estar hablando a lo interno del Ministerio Público porque se supone que estamos hablando de que somos una institución independiente. Se supone que nuestro trabajo no es de me gusta o no me gusta. Nosotros trabajamos con intereses. Y siempre que tú trabajas con un expediente, hay una persona contenta y una que no está contenta con el proceso. Y lo que ha sucedido es que en lugar de que las personas recurran a los recursos que tienen dispuestos por ley, van a la inspectoría porque es un medio de presión. Es un medio de acoso, es un medio de persecución para los fiscales. Ahora, yo te voy a hablar de mí porque al final el que no tenga valor para denunciar una situación, yo lo entiendo y lo respeto. Pero se está llegando a unos límites de que no hay forma de volver atrás. Porque cuando tú eres capaz de amenazar con que si tú no haces lo que yo quiero, yo te voy a allanar, con que yo solamente te voy a citar por darme el gusto. Y eso está pasando en el Ministerio Público. Y esas son frases que ha dicho el inspector y que me las ha dicho a mí inclusive de manera directa. ¿Te ha amenazado de allanarte tu casa? Sí, me ha amenazado. Me ha amenazado. Y en realidad, en su momento, yo no quería más conflictos. Incluso yo he salido a los medios a hablar del ciberdelito, para educar, para hablar. Incluso cuando hice la primera denuncia con relación a las presiones que estaba recibiendo a lo interno, lo hice de forma tímida. Lo hice de una forma hasta... Lo hice de forma tímida. Pero ya en este momento, siento que no hay vuelta atrás. Siento que ya no tengo protección. Siento que están queriendo dañarme. Porque imagina lo difícil que es llegar a una oficina, a darle servicio al ciudadano, a buscar los expedientes, a ver quién está enfermo y quién no, a ver los fiscales que te hacen falta. Y que de repente tú estés recibiendo una presión de un individuo que pareciera que no tiene más nada que hacer que perseguirte. Yo solo quiero hacer mi trabajo. Yo solamente quiero salir con dignidad de mi puesto, porque no he hecho nada malo. ¿Cuánto tiempo le queda a los fiscales que entraron de ese concurso? Un año y dos meses. Un año y dos meses apenas. ¿Tú piensas que hay tal vez un plan para destituir a todos los fiscales que resultaron electos de ese proceso? O por lo menos para hacerle presión para que se vayan, como podría ser el caso. No quisiera entrar en especulaciones, porque no quiero quitarle la credibilidad de esto que yo estoy planteando. Ahora, lo que yo sí sé es que mi posición la quieren. Desde el momento que yo llegué, como dicen vulgarmente, el agua me la tienen puesta. Y no es que me quieren ascender. Es simplemente que desean que yo salga de manera deshonrosa. Y esto yo lo he manifestado. Y lo he puesto de conocimiento de mi institución. Y la verdad es que estoy cansada. Estoy cansada de que trabajar sábado, trabajar domingo, y que entonces se me hable de que no estoy cumpliendo con mi horario laboral, porque fui en el ejercicio de mi función a hablar sobre el ciberdelito. Que se me quiera perseguir porque hago lo mismo que hacen todos los fiscales, que es informar sobre lo que está ocurriendo en su jurisdicción. ¿A los demás los persiguen? No, a una parte no, porque depende quién haga eso. O sea, las cosas no son buenas o malas. Las cosas son buenas o malas, dependiendo de quién las realiza. Y en mi caso, yo siempre he estado en la mira a nivel interno. ¿Desde la fiscalía? ¿Desde que asumiste a la fiscalía? No desde que la asumí, desde que entró la nueva gestión, para que de algún modo u otro yo salga de la posición. Y por qué no esperar, me pongo desde el otro punto de vista, por qué no esperar a que se termine la gestión, que solamente le falta un año y pocos meses. No lo sé. Porque indefectiblemente van a tener que pasar a otras posiciones. Tú pasarías a la procuradora de corte. Sí, exactamente. Y los demás irían ascendiendo. Exactamente. En la medida del resultado de ese concurso. Claro. Por qué no esperar hasta ahí. Yo sé que hay varias teorías de conspiración que se han tejido desde el principio. Y algunas de ellas son conocidas por muchos de nosotros en medios de comunicación. Pero hasta que uno no ve elementos que le dan pie o que te dan base para tú asegurar una teoría de conspiración, tú no le puedes dar credibilidad. No, claro, por supuesto. Y estoy totalmente de acuerdo contigo en ese sentido. Lo que sí sé, que por la razón que sea, Juan Medina me está acosando a nivel moral y laboral. Y que es algo que no voy a tolerar un día más. Cuando hablaste con la magistrada Jenny Bernice Reynoso en el pasado, ¿ya esta situación existía? No del todo. Pero recuerden que la magistrada está directora de persecución y Juan Medina pertenece a otro departamento. Entonces, si hay algo que ha hecho la magistrada Jenny es que es respetuosa de las funciones que ejerce cada quien. Y en el caso de la magistrada Miriam Germán, ¿te has acercado a hablar con ella para participarle de lo que aquí sucede? Utilicé un intermediario en ese sentido y la misma entendió que esto que estaba haciendo el magistrado Juan Medina era como una arbitrariedad y que era algo que no contaba con su respaldo. Pero igual, me imagino que por lo respetuosa que es la magistrada Miriam en el sentido de que ella ejerce su función y ella respeta cada uno. La magistrada Miriam nunca me ha llamado para decirme haga o deje de hacer o qué está pasando con ese expediente. Es muy respetuosa del desempeño de cada uno de los ministerios públicos que ejercemos dentro del ministerio público. ¿Qué tú quieres que suceda a partir de esta entrevista? Que pare el acoso. Que en definitiva, yo lo único que quiero es trabajar. Yo lo único que quiero es estar tranquila. Es muy difícil trabajar con una persona llamando a tu personal, diciéndole, mándame pruebas o si no también a ti yo te puedo hacer daño. Es muy difícil trabajar en medio de una situación cuando están llamando a tus fiscales o a los fiscales por tonterías, solamente para amedrentarlos y para ver si tienen alguna información importante contra la titular que los está dirigiendo. Es muy difícil trabajar cuando lo que se quiere o se está buscando es que el otro fracase. Y el personal no quiere trabajar porque tiene miedo. ¿Qué me decía uno de los magistrados? Yo no quiero citar a nadie ni hacer mi trabajo más allá porque yo no quiero que la inspectoría me investigue. Porque por cualquier tontería te llaman. Por cualquier cosa sin ningún motivo te llaman. Y la gente se da cuenta de eso. Los abogados van y cuando no pueden conseguir algo de ti te dicen voy a ir a la inspectoría porque es un medio de presión. Nosotros hicimos un operativo que tenía que ver con estas fiestas clandestinas que hay en los barrios. Nosotros cobramos unas multas y un abogado fue allá y me dijo que si yo no le devolví el dinero él me iba a poner una querella para que a mí me destituyeran. En inspectoría. En inspectoría. Eso podría estar saliéndose de control entonces. Entonces está fuera de control. Y es lamentable que una gestión se deje manchar de esa manera. Simplemente porque alguien cree que tiene en sus manos un juguete. Y la dignidad de la gente no es un juguete para jugar. Usted no tiene por qué estar mandando citas si no existe una razón. Yo en mis 14 años nunca me había sentado en inspectoría. Tú te imaginas lo que es para mí como profesional que solamente me ha entregado a mi función como ministerio público que se me cite por una tontería. Que se me cite porque estoy yendo a los medios a hablar sobre un delito. A orientar a la población. Entonces, ¿qué es lo que se me está diciendo a lo interno de mi institución que yo no tengo ninguna garantía que no se me va a entregar nada por escrito? Yo honestamente creía que esto era algo que se iba a detener con el tiempo pero ya yo creo que el magistrado ha rebasado todos los límites. Y en lo particular yo hoy decido ponerle un alto. Gracias, Rosalba. Te agradezco que hayas venido aquí y que nos hayas elegido para hablar de esto. Espero que esta denuncia pública que tú estás haciendo sirva para llamar la atención de la Procuradora General de la República para que intervenga y para que esto que estás viviendo no sea lo que estén viviendo muchos otros fiscales porque no solamente los denigra sino que los saca de concentración para continuar con el trabajo que la sociedad espera de ellos. De verdad que te agradezco la sensibilidad y la receptividad con la que siempre estás con estos temas. De verdad que me siento privilegiada de saber que en mi país contamos con periodistas con tu nivel. Gracias. A ustedes gracias también. Hasta aquí nuestros 55 minutos del día de hoy. Nos vemos mañana otra vez.